La continuidad del programa nos lleva al cincuentenario que está cumpliendo la revista Parabrisa. Gente colega, amigos y además una fiesta increíble que han hecho realmente con todo lo mejor de la industria automotriz, ya sea en cuanto a directivos, en cuanto a los autos que hoy se venden y algunas joyas del pasado. Un título que nos enseñó periodísticamente porque empezamos a leer de autos con esta revista en la época de Parabrisas, después de Parabrisas, Corsa, finalmente Corsa, y hoy seguimos teniendo en nuestra colección todos los números de esta revista. Así que fue un gusto muy pero muy importante que nos dimos poder venir a esta fiesta. Y en esta nota vamos a charlar con Augusto Brugo Marcó, quien se inició en el periodismo más o menos por la misma época que nosotros arrancábamos en esto, y hoy tiene el honor de presidir lo que es la parte editorial de Parabrisas, y con él hablamos sobre este cincuentenario y esta fiesta. Bueno Augusto, varias veces hemos estado juntos en el programa, pero nunca en una circunstancia tan especial como que el medio que vos dirigís, Parabrisas, está cumpliendo sus primeros 50 años de vida. Comentame qué se siente estar del otro lado, porque hoy vos tuviste que recibir a lo más granado en la industria automotriz, que normalmente nosotros vamos a sus lanzamientos. Te vimos a vos ahora recibiéndolos a todos en tu fiesta. Sí, la verdad que estamos muy acostumbrados, como vos decís, a ir a todos los lanzamientos, y para mí es un momento de fortuna en realidad, porque a esta revista que hoy es líder indiscutida en el mercado argentino, como revista de autos, yo empecé hace algo así como 18 años. Y de chico leí a Parabrisas, así que me pone muy contento que me haya caído en esta fecha este calendario, y dije, no puedo dejar pasar este momento, porque 50 años no se cumplen siempre. Y la verdad que se inventó una historia en el periodismo de autos muy fuerte. Así que me enorgullece mucho, me pone muy contento. Es muy adrenalínica la situación de poder armar un evento, y hay veces nosotros somos un poco duros los periodistas cuando vamos a los eventos de las automotrices. Se trabaja mucho, es mucho más difícil que tal vez hacer 8 revistas juntas, porque es lo que hacemos. Pero me pone muy contento y veo que la gente está contenta con el evento. Han hecho una gran fiesta, una cantidad de autos que engalanan todo lo que es el lugar, los autos históricos, los presidentes de las terminales. Realmente has tenido una convocatoria como la revista se merece. Me gustaría saber en números, en cifras, qué significa Parabrisas hoy, cuánta gente trabaja, cómo está la revista, cómo está en definitiva, algo que para los argentinos parece que nos acompañó siempre en la historia del auto. Bueno, en Parabrisas trabajamos entre directos e indirectos, o sea colaboradores, y está fijo unas 14, 15 personas. O sea, estables somos 7 personas, con diagramadores, redactores, subeditores, y bueno, muchos colaboradores. Bueno, es una estructura, se puede decir, pequeña comparada con otras revistas que tienen la misma trayectoria que Parabrisas, por ejemplo, 4 Rodas, que es socia de Parabrisas y que fue invitada a la votación para este auto, estos premios auto del año Parabrisas, empresa automotriz y demás. Así que bueno, es algo muy acotado y funciona de esa manera, y estamos contentos de ser líderes, de ser la revista más vendida y estar en el primer puesto cómodos, que fuimos durante muchos años. Creo que es el momento para ratificar, y creo que los 50 años fueron muy importantes para aprovechar y decir, restablecemos los premios auto del año Parabrisas. Contame sobre eso, porque era la próxima pregunta. Vos estás dando nuevamente los premios, contame cómo dividieron las categorías y en definitiva, quiénes fueron los ganadores. Bueno, las categorías fueron SUV 4x4 del año, Pickup Utilitario del año, Auto Importado del año, Auto del año Mercosur, se entregó un premio a la trayectoria y se entregó un premio finalmente a la empresa automotriz del año. En ese premio Parabrisas no tiene ninguna injerencia, ya que convocó únicamente a los periodistas económicos, del Diario La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, el Cronista Comercial, la revista Apertura, la revista Fortuna de Perfil, el Diario Perfil y la revista Noticias. Ellos fueron los que eligieron, y la elección estuvo muy reñida, porque apenas por un voto ganó Fiat Auto Argentina. Los demás premios fueron convocados, todo el staff de la revista Cuatro Rodas, junto a todo el staff de la revista Parabrisas. Convengamos que el número especial de los 50 años está en la calle, que toda esta fiesta, toda esta elección se va a reflejar recién en el número que va a salir próximamente. Sí, estamos trabajando para que en el número de diciembre, dentro de muy poquitos días, salga todo este festejo, todo el hecho de los premios. También va a haber publicaciones en la revista Noticias, que es de Editorial Perfil, en la revista Fortuna, tal vez haya algo en la revista Caras, y bueno, por supuesto, en el Diario Perfil. Así que estamos aprovechando el potencial que tenemos con esta editorial, que es muy fuerte en términos de revistas y diario, para jerarquizar y darle el posicionamiento que se merece Parabrisas. Esta edición de 50 años fue, creo yo, considero la edición más fuerte en la historia de los 50 años. ¿Por qué? Porque nunca Parabrisas probó 14 autos. Entre el exterior y en Argentina hicimos 14 pruebas. Y tuvimos más de 300 páginas de contenido, cosa que nunca hubo 308 páginas en Parabrisas. Y tampoco tuvimos, viendo el lado del negocio, tanta publicidad. Tuvimos más de 80 páginas de publicidad. O sea que recibimos un feedback, un ida y vuelta, de parte de las empresas, muy fuerte, que hoy la posicionan muy bien a Parabrisas. Y te puedo decir y adelantarte que ya este número de 50 años está siendo un éxito muy grande y se están agotando los ejemplares. Lo que quiero es felicitarlos por el trabajo. También cuando yo empecé a escribir en Parabrisas, en aquella oportunidad donde vos también hacías tus primeros pasos, y el gallego Fernández Morán un poco fue el alma mater de estos jóvenes que hoy nos toca liderar los medios que en algunos casos son líderes de opinión, pero que realmente empezamos con pasión nada más. Y hoy que ustedes cumplen 50 años, realmente se ve como esa pasión lo lleva a continuar con un título tan emblemático de la Argentina. Los felicito por el trabajo que hacen, por ser críticos de los autos, por ser periodistas objetivos, de esos que la gente reconoce y valora. Muchas gracias Eduardo. Y yo respeto mucho también tu programa Auto al Día y te respeto mucho como profesional, a pesar de que siempre hay discrepancias en otras personas o en las empresas, pero vos sabés que siempre hablamos y nos consultamos mutuamente y es importante que haya un ida y vuelta entre los periodistas que consideramos que nos gustan los autos porque nunca se sabe todo, nunca se termina de aprender. Esto es algo que nunca se termina. Siempre descubrís algo nuevo. Y es lindo compartirlo. Y yo estoy muy contento de que hayas venido a esta fiesta. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a vos Eduardo. Gracias a vosotros.